Música Dice que ando llorando Música Dice que ando llorando Que me muero por tu amor Música Dice que ando llorando Música Dice que ando llorando Música Dice que ando llorando Que ya te perdí Que yo ni siquiera me acuerdo de ti Música Dice que ando llorando Música Dice que ando llorando Música Dice que ando llorando Música Música Dice que ando llorando de que te desvino vas a empezar a estallar y vas contando que no vas de volver y vas contando que no vas de volver Gracias